No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Los pellequeos no se olvidan Con nada de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama, aquí ya pongo el griffi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana en la ventana Mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo me gastaste Intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que en el amor no, pero en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, ya estoy al tanto por si volvemos Pero al fin no, nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Son amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete, eres nula, con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y esta es mojadita pensando en ti Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me borraré tu contacto, ya estoy al tanto por si volvemos Pero al fin no Dejé Dejá la mano en noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes ¿Qué supiste? Y Romeo de King Con la bichota Gracias por ver el video.